Hola a todos nuevamente. Me pregunto qué pasa con el uso del dinero público en los 2.440 municipios del país. Nadie sabe. Los legisladores están discutiendo con la Secretaría de Hacienda cómo recaudar más dinero para el fisco, pero de los miles de millones de pesos que anualmente se entregan a los municipios desde la Federación, nadie da cuenta, tampoco de sus recursos propios. Por eso no es ningún exceso señalar a los municipios como un foco de dispendio y de opacidad. Le doy tres razones. La primera, la única información disponible sobre las finanzas de los municipios es la que proporciona de forma limitada Inegi. De hecho, son pocos los analistas que intentan desentrañar el gasto municipal. Segundo, a la falta de voluntad política para rendir cuentas, le acompaña la grave carencia de conocimientos en materia de presupuestos por parte de los presidentes municipales y de sus equipos. Flavia Rodríguez, de A-Regional, lo dice con toda crudeza. Muchos funcionarios municipales no tienen ni siquiera la primaria terminada. No conocen una computadora. No saben absolutamente nada de presupuesto, dice el analista. Tercero, la Auditoría Superior de la Federación, brazo fiscalizador del Congreso de la Unión, no tiene la capacidad operativa para monitorear el uso de los recursos públicos en todos los ayuntamientos, ampliando la opacidad e intensificando la lentitud con la que reportan las cuentas públicas. Este ramillete de factores hace de los municipios lugares propicios para el dispendio. Le doy algunos ejemplos. Albañiles adscritos al municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ganaban 37.500 pesos mensuales. En Yecapix, la Morelos, un funcionario recibía 88.902 pesos como subsidio para gasolina. En Culiacán, Sinaloa, se descubrió un policía que ganaba 94.900 pesos mensuales. En Cajemé, Sonora, apareció una partida sin nombre en el rubro de Remuneraciones Adicionales y Especiales por 1.654.924 pesos. Y la lista de casos como estos es inmensa. La explicación es sencilla. De acuerdo con el Índice Municipal de Información Presupuestal del IMCO, la calificación promedio en transparencia de los 2.440 ayuntamientos fue de 28 puntos de un total de 100. Los estados fueron calificados con 58 y la federación con 74. ¿Y cómo no iba a obtener esa calificación si en municipios tan importantes como Colima, como Chilpancingo, Pachuca, Oaxaca y Chetumal ni siquiera publican sus presupuestos? Solo ocho municipios de los 2.440 dan a conocer el número de plazas de la policía y de estos solo tres transparentan al tabulador de salarios. Es decir, simple y llanamente a los presidentes municipales y a sus concejales no se les da la gana informar sobre lo que hacen con el dinero público. Urge, señores, ejecutar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, crear un Consejo Nacional de Armonización Contable, aprobar el bagaje legal y técnico para medir el desempeño y sancionar a los funcionarios que incurren en malos manejos. Y claro, avanzar en una reforma política que sancione mediante el voto a los gobernantes. Todo esto que les acabo de decir, todo lo anterior lo publiqué textualmente el 30 de septiembre de 2010. Sin embargo, podría volver a escribirlo casi sin quitarle ninguna coma y el texto sería tan actual como hace cinco años y medio. Nos preguntamos, ¿cuánto hemos avanzado en materia de corrupción? ¿Acaso esa es la confianza que nos piden, señores políticos? Aquí nos volveremos a encontrar.